Pero fue dando salida, y tanto que en un año justo se arreglaron papeles y todo, y se presentaron. El 12 de junio de 2002 yo estaba en Aguagatlán, el 11 de junio de 2003 ellas estaban en Fortaleza, las 8, un año. Entonces, de hecho, yo llegué a hablar con las carmelitas, fui también al carmero de Teresina, pero esto no era el no querer, sino el número enorme de fundaciones que les son solicitadas. Bueno, la llegada de las hermanas fue positivísima para el pueblo. Por toda la diócesis ha corrido la noticia y con mucho agrado. Sobre todo en la zona de Guaraseaba, fueron muy bien recibidas, y ahora estamos en el proceso de información, de conocimiento. Entonces, les gustaría verlas en todos los lados. No hemos hecho eso, ni siquiera la catedral, que yo quería, porque ayudó el pueblo de Tiangua a montar la casa. Había pensado en llevarlas un día a una misa en la catedral. Mucha gente colaboró para, en fin, recibirlas bien en la casa, ¿verdad? Cuanto al pueblo, entonces está bastante bien. Cuanto a la acogida en una casa, estamos en una casa de familia, están bastante bien acomodadas. Las ocho entraron en tres dormitorios que tenía la casa, y el garaje amplio, hemos aprovechado para capilla, área de estudio y área de trabajo. Esto va a durar poco tiempo, ¿verdad? Cuanto a la sustentación, ya estamos apuntando a trabajos que les puedan ayudar a sustentarse. Una es la panadería y repostería, ¿verdad? El otro sector es el de bordado, costura, bordado, sobre todo bordado de ornamentos sagrados. Y habrá posibilidad de hacer otras cosas después de preparación de materiales que sean útiles, pues por ejemplo para la liturgia, tipo velas o hostias, etcétera. Pero pensamos también en que su presencia sea un punto de referencia en la diócesis para la espiritualidad. Entonces el proyecto, aunque no esté en la planta, el proyecto y el terreno ya está distribuido de tal manera que un día podamos construir, empareado, digamos, con el monasterio, a unos metros, construir un centro de espiritualidad en el sentido de una casa de retiros. La parte administrativa sería de ellas, ¿verdad? El resto sería tal vez de la diócesis o de los frailes que acompañasen los retiros a ser dados y demás de eso, o los grupos que se interesen. También pensamos en esto así cuanto a la sustentación, ¿verdad? Y en cuanto a la diócesis en general, las comunidades religiosas entraron en acción para recibirlas también e hicieron con que tuviesen suficientemente el material de cama y baño, por ejemplo, ofertado por todas las comunidades femeninas de la diócesis, las comunidades religiosas femeninas. Y ahora el proceso vocacional, este fin de semana pasado, hubo la tercera convivencia femenina en Tianhua del proceso vocacional que hacemos. En sentido amplio, supongo. Sí, es diocesano. Pero no solamente vocaciones para la vida religiosa, sino... Sí, así comienza. Es amplio y después van explicándose las vocaciones de especial consagración y cuando llega a ese punto, entra la presentación de carismas. Entonces, este fin de semana pasado, me imagino que estuvieron presentes dos de ellas, que son nombradas en la comunidad para la promoción vocacional, estuvieron presentando el carisma de ellos. Para eso preparamos un folder, un tríptico de aquellos, muy simpático, hizo Frank Gerardo, para darle a las mozas y comenzar la propaganda vocacional. Vocacionalmente hablando, tenemos una esperanza muy grande porque nuestra zona es de vocaciones. Se asientan esas vocaciones mucho en la vida comunitaria, inclusive de comunidades de base, ¿verdad? En el ritmo de participación, yo creo que eso lleva a vocaciones estables porque comienzan dentro de un ambiente religioso, humano, seleccionado, de mucha dedicación, disponibilidad para el reino, ¿no? Y eso debe ir en crecimiento. Es decir, uno va por este camino, otro va por aquel camino. Y en ese conjunto de iglesia, bien variada de carismas, de funciones, es que me parece que debe estar, no debe faltar la vida religiosa contemplativa. Bueno, pues si quieres lo dejamos aquí, para que te vayas. No. No, yo creo que has hecho una... No, 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 no sé si decirte esto, pero... Vamos a decir, un proyecto de iglesia es un proyecto de iglesia complexo porque supone exactamente la variedad de vocaciones en una iglesia. Y no sé por qué la vida contemplativa no debe entrar en el juego de las propuestas de una iglesia particular. Las condiciones económicas muchas veces, como el arzobispo de Brasilia, le preguntó a un sacerdote mío que estaba en el congreso de canonistas, ¿es verdad que Javier está abriendo un convento de... Está loco, ¿cómo está haciendo una cosa de esas? Económicamente, para una diócesis deseará, es una locura. Pero te digo sinceramente que es el proyecto más sencillo en cuanto a su realización que yo he vivido en los 12 años de obispo. Es el que mejor está saliendo, con más naturalidad, mejor acogido por la gente, no me está dando dolor de cabeza, ya estoy, claro está, a años de la entrada en la diócesis, lo que significa que tengo recursos humanos que me ayudan y que no me obliga a estar presente acompañando. O sea que entonces las otras diócesis del Brasil, por lo general, no... No tienen la vida. No, eso se limita la mayor parte de las veces a las grandes capitales. Sin embargo, le están pidiendo fundaciones a las carmelitas, que les habían pedido de... Sí, por ejemplo, la última que hicieron ellas fue en Casoeiro de Itapemirín. Eso está en el estado de Espíritu Santo, donde nuestros frayles trabajan. Las frayles plasmar también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muchas, muchas iglesias. Ahora, poco a poco, parece que las diócesis del interior, que llamamos así, de las zonas rurales, etc., están comenzando a interesarse por esto. Es también una forma de, no sé, de establecer lazos, en mi caso, por ejemplo, con México, con la Orden y con otros lugares fuera de la Orden, que desde México ahora están mirando ahí. Yo no sé eso en la práctica, en qué puede... Sí, a mí me extraña muchísimo cómo en estos siglos de presencia Agustino Recoleta en otros países, bueno, un siglo, más de un siglo lleva en el Brasil, en Venezuela, no en Colombia, cómo no se ha dado nunca un paso de ese tipo, siendo que, fíjate, en el Brasil concretamente, me decían las carmelitas, que las están acogiendo las nuestras ahora en su casa, cuando tienen necesidad de ir a Fortaleza, ellos me decían que son 52 fundaciones que ellas tienen en el Brasil, y que la mayoría de esas fundaciones se han hecho en los últimos 30 años. 52 fundaciones de carmelitas descalzas. Ahora están comenzando las concepcionistas a ampliar espacios y las benedictinas, por la zona del nordeste, cuando menos están apareciendo en otros lugares. Entonces, ¿cómo que nuestros franitos no se tocaron de eso ahí? ¿Por qué que la vida religiosa, la segunda orden, no se desarrolló? Bueno, así, en México, de hecho, tenían una vida. Sí. En eso me da alegría, ¿no? Yo creo que es romper barreras. Sí, sí, sí. Yo no sé, quizás es que en Brasil se ha estado en esta, la oleada de activismo, de puro activismo, quizás ha durado más. Lo que tú decías que ha sido, que te ha ocurrido a ti, que has sido muy activo, pero luego has empezado a ver que hay también que dejar un espacio para la contemplación. A lo mejor las otras diócesis no han pasado todavía de esta primera fase, de esta oleada que ha ido en el activismo. No sé. Pero hay una ansia muy grande entre nuestro pueblo, hay una ansia muy grande de espiritualidad. Eso lo has comprobado. En esto, tal vez, nos ganan a nosotros, el pueblo humilde, el pueblo de estas zonas como la donde yo estoy, que tienen una religiosidad acendrada, tradicional, todo lo que quieras, popular, pero que tienen, como quien dice, un fácil acceso a lo divino. Encuentran fácilmente las conexiones. Entonces, ese pueblo lo llamas para una actividad de retiro de espiritualidad y te comen vivo. Les encanta. El caso es, eso es una nota positiva para nuestros frailes.